Todas las semanas tienen alguna promoción o un lanzamiento para compartir con la teleaudiencia. El bloque de belleza y glamour ya está en Simplemente Corrientes. Hola, ¿qué tal Rosana? Ya llegó septiembre, el mes de la primavera. Queremos contarles que llegaron todas las variedades de incolores en todas las líneas. Concretamente, ¿qué vemos hoy? Esta semana vamos a estar presentando la nueva variedad de incolores de la línea Reblon. Destaquemos los labios, ¿con qué colores? Los labiales se destacan con unos colores rojos, rosas, brillos, naranjados. ¿Y no es lo único que vamos a ver hoy? No, no, también tenemos esmaltes, tenemos rubores para dar una mejor luminosidad en la cara. ¿Cuál es la idea? ¿Que combine el labial con el esmalte o cómo es el tema? ¿Cuál es el tip? Sí, también el kit sería que combine los labiales con el esmalte. Reblon trae muchas novedades para este mes de septiembre. Sí, la verdad que sí. Este mes vamos a estar presentando con la compra de dos o más productos. Entraría en un sorteo para un kit de maquillajes. ¿Alguna fragancia en especial que quieras destacar hoy? Sí, también como habíamos dicho que en el mes de septiembre tenemos las fragancias de Reblos Nanate, que son frescas especialmente para esta época del año. Tenemos distintas variedades como, por ejemplo, tenemos las Narté, que son de Fresia, de Pera. ¿Y estas vos para asesorar seguramente? Sí, también, tanto como yo y mis compañeras, las esperamos cuando quieran.